¡Aplausos! ¡Aplausos! Al pasar por el puente de la victoria, al pasar por el puente de la victoria, tropezó la madre y la mamita, cayó la novia, niña bonita, cayó la novia, niña. Han llegado a palacio y suben para arriba, han llegado a palacio y suben para arriba, y en la sala del papá, mamita, los desaniman, niña bonita, los desaniman, niña. Le ha preguntado el papá cómo se llama, y el papá le pregunta cómo se llama, él le dice que es Pedro, mamita, y ella que era la niña bonita, y ella que era la niña. Le ha preguntado el papá qué queda tiene, y el papá le pregunta qué queda tiene, ella dice que es 15, mamita, y el 17, niña bonita, y el 17, niña. Le ha preguntado el papá qué queda tiene, y el papá le pregunta qué queda tiene, y él le dice que es un beso, mamita, y que la había dado, niña bonita, que la había dado, niña. Y la telegrina que es vergonzosa, y la telegrina que es vergonzosa, se lo ha puesto a la cara, mamita, como una rosa niña bonita, como una rosa niña. Y ha respondido el papá, y el papá le responde desde su cuarto, y el papá le responde desde su cuarto, quien fuera peregrina, patita, para otro tanto, niña bonita, para otro tanto, niña. Las campanas de Roma ya repicaron, las campanas de Roma están repicando, porque los peregrinos, manita, ya se casaron, niña bonita, ya se casaron, niña. Las campanas de Roma, las campanas de Roma, las campanas de Roma, la CD, ya se casaron, las campanas de Roma, las campanas de Roma, la CD, mashedores a Sub 날, las campanas de Roma, las campanas de Roma, los peregrinos, and santos. Gracias.